Duro golpe para el rebaño, frente a unos felinos que ya se encuentran entre los primeros cuatro lugares. Los Tigres del Piojo Herrera golearon en el Acron a la Chivas con marcador de 1-3, en partido correspondiente a la jornada 5. Los goles norteños fueron anotados por Guido Pizarro al minuto 5, André Pierre Guignac con una joya al 45 y Carlos Gabriel González al 69. La anotación del Guadalajara fue realizado por Roberto Alvarado al 72. Con este resultado Tigres llega a 10 puntos y Chivas se queda con 7. En la jornada 6 los rojiblancos visitan a León, mientras que los universitarios reciben a San Luis.